Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes quienes ya se conectan con nosotros a través de nuestro avance informativo. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano, hoy martes 10 de julio del 2018. Y antes de arrancar con las noticias de hoy, hagamos un recuento de las noticias más importantes o con más impacto en nuestra plataforma digital mientras ustedes se conectan. La primera de ellas es la preocupación de los habitantes del barrio El Ingenio ante el aumento de la inseguridad en este sector del sur de Cali. Cuenta Mauricio Sánchez, habitante del barrio El Ingenio, que en este sector existe una banda de ladrones que continuamente están asaltando vehículos y residencias. La verdad es que es muy continuo, se han llevado vehículos, muchos. El modo superandi de esta gente es en un carro Nissan gris, se acercan a los otros carros, abren y se llevan todo lo que está en el interior. La verdad esto es muy repetitivo. Él precisamente fue víctima de este grupo de delincuentes que abrieron su vehículo y que se movilizaban en otro carro, robo que quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del sector. Son carros que se aproximan por la parte de atrás, se bajan dos o tres personas, rompen los vidrios o forjan las chapas de los carros, los abren y lo que esté en el interior se lo llevan. Yo tuve la suerte de que solamente se llevaron lo que estaba en el interior del carro y no me robaron la camioneta, pero aquí se llevan muchos carros definitivamente. Los habitantes del Ingenio están en proceso para montar un frente de seguridad ciudadano, para trabajar en coordinación con la policía y evitar este tipo de hurtos. ¿Y cuáles son los cambios que traería para Cali que la ciudad sea nombrada Distrito Especial Cultural y Deportivo? Aquí les contamos. Una de las principales reformas que tendrá Cali como distrito especial es que desaparecen las comunas y aparecen las localidades. Podrían ser cinco, norte, sur, centro, ladera y agua blanca. Cada localidad tendrá un alcalde menor. A la administración no le debe dar temor participar o administrar con la comunidad. Así como desde el CAN se quejan del centralismo bogotano, pues en las comunas también se quejan del centralismo que hay en el CAN. Esta es la oportunidad que tiene la gente de Cali de trabajar, de construir su propio desarrollo, ser el motor de su propio desarrollo, porque cada localidad va a poder trabajar en su propio plan de desarrollo y va a tener su propio fondo económico local. Para eso se tendrían que cerrar los Cali, centros de atención local integrada que le cuestan al municipio alrededor de 800 millones de pesos mensuales. En cuanto a economía, ser distrito especial permitirá que la capital del Valle pueda manejar sus recursos directamente, como los de regalías o los de la sobretasa ambiental, que el año pasado recaudó 63 mil millones de pesos. Esto es muy beneficioso porque si hacemos la gestión y los proyectos como tal podemos acceder a más recursos a nivel nacional. El recurso de la sobretasa ambiental que se va para la CBC, el DACMA hace los proyectos, los envía a la CBC y ese recurso que se recoge en las facturas de MCALI es la CBC quien los ejecuta. En el caso que seamos distrito, directamente el DACMA sería la que ejecute esos recursos y sus proyectos. Además, espera que traiga mayor inversión extranjera y aumente el turismo. Y arrancamos este avance informativo con las complicaciones que han traído el cambio de clima y cómo las autoridades están trabajando para afrontarlo. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, sí. Precisamente la Secretaría de Salud de Cali ha realizado, está realizando unas jornadas intensas para evitar que enfermedades como el Zika, chikungunya, vuelvan a proliferar en la ciudad de Cali, como ocurrió en el 2016, donde las cifras fueron exageradas, inclusive con algunas muertes. Por eso, en algunas comunas, especialmente en el oriente de la ciudad, se están realizando jornadas de fumigación intensas en la tarde, en la noche, para evitar que este tipo de enfermedades vuelvan a crear consecuencias, a crear muertes irrefutables en la ciudad de Cali. Y que la Secretaría de Salud continúe con estas fumigaciones y ese será el tema de hoy en 90. Claro que sí, los invito a que participen en nuestro tema con el numeral Opino90 en nuestras redes sociales. Y ante los recurrentes asesinatos de líderes sociales, las autoridades del Valle han establecido estrategias para protegerlos. Muy buenos días, Cate. ¿Qué tenemos al respecto? Henry, buenos días. Pues la gobernación del Valle ha entregado cifras preocupantes. Son 24 asociaciones las que estarían siendo víctimas de amenazas. Los líderes sociales de esas organizaciones están pidiendo protección. Entonces, se va a hacer una audiencia de derechos humanos, se va a hacer un comité de evaluación de riesgos. Y por ahora, se les va a brindar atención, se les van a brindar medidas de seguridad con las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Y en Cali también se estableció una ruta de atención para que los líderes denuncien este tipo de amenazas. Muchas gracias, Cate. Toda la información hoy a la una de la tarde. Un hecho violento tiene consternados a los habitantes del barrio León 13. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué pasó en este sector? Así es, Henry. Buenos días. Pues en las últimas horas se presentó un atentado sicarial en este sector. Una persona disparó ante dos hermanos que se dirigían por una calle del barrio que usted menciona, León 13. Acabó con la vida de estas dos personas y pues vamos a ir al sector, vamos a hablar con la gente a ver qué es lo que está pasando. Las primeras versiones indican que son venganzas personales, pero pues vamos a indagar qué es lo que sucede en este lamentable caso de violencia que nuevamente sacó de la capital del Valle. Muchas gracias, Carlos. Y finalizamos este avance informativo con noticias deportivas, por eso vamos con León Cuellar. John, ¿qué tenemos para hoy frente Deportivo Cali? Llega un nuevo refuerzo y además mucha más información. Buenos días. Así es, Henry. Buenos días. Bueno, tenemos la presentación de Magneli Torres, el barranquillero que llega procedente del Atlético Nacional en calidad de préstamo. Hoy se presenta en la sede de Alex Gorayev. Así que allá estaremos y toda la información estará ampliada en la edición de la una de la tarde. Además tenemos el Tour de Francia. Y bueno, continuando con el equipo azucarero, bueno, hasta ahora lamentablemente no ha logrado conseguir la victoria en lo que va de la pretemporada. Pero bueno, esperemos que logre alzar cabeza y bueno, que logre enderezar ese rumbo para que todo vaya bien en la temporada. Muchas gracias, John. Y como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Y bueno, los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestra plataforma digital, nuestra web www.90minutos.co Y nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba noti90minutos Y en Facebook como noticiero90minutos. Nos desea un feliz martes y nos vemos a la una de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!